Marconi Marconi llega a la CDMX con ilusión de quedarse en Cruz Azul Ciudad de México, acompañado por su representante, Christian Bragarnic y con un equipaje muy ligero, llegó Iván Marconi a la Ciudad de México para definir su futuro con Cruz Azul. El argentino realizará las pruebas médicas el día de mañana y de eso dependerá su incorporación con los celestes. Recién llegamos, obviamente con un permiso que me otorgó el Club Lanús. La idea es hacer la revisión médica y afinar detalles. Es todo lo que puedo decir, por lo que aún desconoce lo que podría ser su contrato, primero los exámenes y luego unos detalles. No está bien claro el tema contractual, la máquina no es el único equipo interesado en el capitán y mediocampista, pues también Boca Juniors ha entrado a la pugna por el futbolista de 27 años. El interés formal solamente lo vi de Cruz Azul. Sé que es una liga muy linda y competitiva para nosotros, así que me interesé mucho por ese detalle. Además, Marconi reconoció la importancia que tendría el ser parte de la plantilla cementera para sus aspiraciones de en la selección de Argentina, de la que actualmente está descartado por Jorge Sampaoli. Sería un paso muy importante porque yo tengo la ilusión de llegar a selección, si no es hoy será el día de mañana y es un club grande que me puede abrir muchas puertas. La ilusión es muy grande en el jugador que ya conoce la historia celeste y a Pedro Caixina. Por conocimiento propio y amante del fútbol conozco la historia de Cruz Azul que es un club grande y que se interese en mí. Estoy muy ilusionado de pasar bien las pruebas y poder ser parte del equipo. Sé que es un técnico con mucha personalidad que va a tratar de plasmar su idea porque está interesado en que Cruz Azul vuelva a pelear y ser partícipe del torneo. Será el día de mañana cuando Iván Marconi se someta a las pruebas médicas de rigor. Una vez aprobadas firmaría el contrato que lo convertiría en el primer refuerzo de la era de Ricardo Peláez. El argentino regresará a Buenos Aires para preparar sus cosas y reportar a la pretemporada que comienza el 4 de julio.